El sueño de todas las niñas existe en la realidad. Se llama Astola Dollhouse Castle y es la casa de muñecas más lujosa y cara del mundo. Si quieres conocer todo acerca de esta hermosa y valiosa casa que tiene un valor superior a un Ferrari, pues quédate a ver este video hasta el final. ¡Hola habitantes de internet! Una vez más les doy la bienvenida a mi canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy les hablaré sobre la casa que tiene un precio mayor que un Ferrari F2. Este castillo tiene un valor superior que muchas de nuestras casas. Astola Dollhouse Castle se considera oficialmente la casa de muñecas más valiosa del mundo. Esta casa tiene un valor de 8.5 millones de dólares. Una verdadera fortuna. Esta hermosura fue construida en la década de los 80. El castillo cuenta con 29 habitaciones distribuidas en 9 pisos. Tiene escaleras, balcones, pasillos, baños, sótanos, garaje, bodegas, cocina y hasta un arsenal. El nivel superior cuenta con una deslumbrante torre. En su interior hay 10.000 piezas en miniatura que incluye muebles, joyas, espejos con marcos de oro y pinturas al óleo original. Sin duda alguna cuenta con más arte que mi propia casa. También hay una colección de piedras preciosas y pequeños libros con más de 100 años de antigüedad. Dentro del castillo existen una infinidad de objetos valiosos. Por ejemplo, solo un conjunto de cubiertos de plata costaría unos 5.000 dólares. Un precio exorbitante. Una réplica en miniatura que tiene un costo mayor que todos los utensilios y electrodomésticos de mi cocina. El castillo fue diseñado y construido por la famosa experta en miniaturas, Elendia, con la ayuda de artistas de diversos países. Por los increíbles detalles, esta no fue una obra fácil de hacer. Y además tomó más de 13 años para terminar este original castillo. Desde ese momento hasta ahora se fueron agregando cientos de muebles y objetos. Cada una de las piezas fue creada o comprada con los mayores estándares de calidad posible. Acabados de lujo, elegantes espacios, muebles y biblioteca son definitivamente una invitación a recorrerlo. Aunque solo sea posible hacerlo con las manos. Sin duda alguna el sueño de muchas pequeñitas y de algunas no tan pequeñas. Las amenidades del confortable palacio incluyen electricidad y drenaje totalmente funcionales. Una librería, 29 recámaras con una exquisita decoración complementada con muebles realizados por los mejores artesanos del mundo. Pues un espacio con semejantes atributos no puede simplemente permitirse elementos que no encajen con la clásica elegancia y opulencia con que fue construido. 13 años o mucho tiempo tal vez, una de las razones de la perfección de este castillo en miniatura. El exterior tardó un año en esculpirse hasta el final. Los interiores y las áreas contiguas fueron construidos con los más altos estándares de la época. Astolat Dollhouse Castle se exhibió inicialmente en la tienda del Museo de Deal en Sedona, Arizona. Hasta su retiro en 1996 fue una atracción turística popular que atrajo a personas de todo el mundo. El 10 de mayo de 1982 el famoso creador de muñecas Colin Moore hizo un viaje para ver la casa de muñecas Astolat y se reunió con el creador Deal. Astolat cuenta con espejos enmarcados, tapices, lámparas de arena de oro, pinturas al óleo y chimeneas que conducen al piso superior que alberga la Torre del Mago, equipada con telescopios y signos zodiacales. Los muebles incluyen 7 periodos y estilos, incluyendo español oriental, Tudor, inglés del siglo XVIII y victoriano. El Astolat Dollhouse Castle tiene un costo aproximado de 8.5 millones de dólares. Si tuviese semejante cantidad de dinero probablemente lo malgastaría en algunos autos de lujos y algunos viajes. Dime en los comentarios que comprarías si tuvieses esta cantidad de dinero. Sin duda alguna, una casa de muñecas que más de uno quisiera tener. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Yo soy Sky y te deseo un excelente día, tarde o noche. Me despido y te dejo esta frase. La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los materiales existentes en una forma más humana. Álvaro Alto